Mi nombre es Mónica José Palacios, soy del municipio de Malacatancito, del departamento de Huehuetenango. Gracias a Glasswing y a la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, se nos han impartido talleres muy importantes en los cuales nos han enseñado en cómo incidir en la vida de los niños en nuestras comunidades para enseñarle al niño y al adolescente que se puede cambiar a Guatemala si todos luchamos juntos desde este país. También se nos han proporcionado las herramientas para poder llegar y decirle a los niños que nuestro contexto cultural y nuestro contexto social es muy productivo siempre y cuando nosotros seamos los entes que busquemos este desarrollo.